Yo quiero ser vibración positiva y que me escuches al levantarte Todos contentos, todo va de bien, todo va correcto, todo está perfecto, todo sale bien te digo No quiero problemas que te enlancadenás y no me dejen avanzar ¿Por qué no comentas lo que yo te digo? Te unimos altas de positividad, sí Positividad cuando sale el sol, Positividad cuando alumbra mi canción Positividad con un nuevo aliento, positivamente yo me siento contento Positividad cuando la lluvia santa, Positividad a la sequía espanta Positividad con un nuevo aliento, positivamente yo me siento contento Para el momento respira hondo, necesitas un poco de paz Disfrútala con tu gente, poco a poco todo se arreglará Porque el arte del reloj y del tiempo, ahora no importa Libre el viento, libre el pensamiento, Reggae Music Positividad cuando sale el sol, Positividad cuando alumbra mi canción Positividad con un nuevo aliento, positivamente yo me siento contento Positividad cuando la lluvia santa, Positividad a la sequía espanta Positividad con un nuevo aliento, positivamente yo me siento contento Cuando nos unimos todos los hermanos y disfrutamos de nuestra música Entre nosotros nos sentimos unitos y es que el reggae nos hace ser así Si vivimos al límite, nos gusta ser humildes, imagínate que todo el mundo se unifique y dejemos bien Las discordias a un lado, y que el respeto quede hondo arraigado Tanto, dentro y fuera quiero campo, con pachamama contacto Gancho, salsa, especia, picante, sol y vida que empujan pa'lante Esto es ganso, gordo ridin de ella, bandan guanto Curro para hacerlo bien, dicen que lo están ya preparando En Badalona New Rootside Positividad cuando sale el sol, Positividad cuando alumbra mi canción Positividad con un nuevo aliento, positivamente yo me siento contento Positividad cuando la lluvia santa, Positividad a la sequía espanta Positividad con un nuevo aliento, positivamente yo me siento contento